Música amigos gracias por estar aquí en este día donde nuestro amigo ricardo se registra como precandidato a la alcaldía de león guanajuato quisiera agradecer su presencia en este acto de registro particularmente a un hombre que ha sido emblema del pan a don ángel vallejo que me dice gracias don ángel por respaldar este movimiento también agradecer la presencia obvio de ricardo nacional nos han dicho en los últimos días que guanajuato va a aportar a la victoria presidencial un millón de votos un millón trescientos mil votos un millón quinientos mil votos creo que puede ser realidad pero eso necesita de todos y necesita de todos porque la lucha por el méxico humanista y próspero exitoso y educado transparente y eficaz requiere de león y un león unido con hambre de más cambio para todos y yo creo porque de la mano de ustedes de muchas y de muchos de ustedes hicimos el equipo que en 2009 y 2012 le dejó resultados a león resultados que hoy nos reconocen a todos nosotros y reconocen al partido acción nacional gracias